Pues amigas, amigos, constituido aquí afuera de la que son las instalaciones de la empresa Tech Ray Ham Ray Sociedad de Capital Variable, con sede aquí en la ciudad de Pénjamo, pues observo, observo una calma en lo que son las afueras de estas instalaciones. Se nos había reportado por ahí que también las y los obreros que aquí laboran, pues tenían una serie de inquietudes, de inconformidades con la relación laboral, la relación de trabajo que, pues, ellos sostienen con la empresa Ham Ray. Déjenme decirles que, pues, observo, observo, pero me están informando que ahorita, en breve, pues, vendrán representantes, representantes del sindicato, ellos son los obreros que aquí laboran, ellos vienen, pues, precisamente a hacer su función como dirigentes sindicales y, pues, tratar de resolver las inquietudes que afectan, o, en su caso, que puedan afectar a los y las obreras que aquí laboran, en la empresa Ham Ray. Lo comentábamos hace rato, allá en lo que son las instalaciones de Carjar, pues, que fuimos notificados de que también aquí había inquietudes. Pues, vamos a esperar, amigas, amigos, para, pues, entrevistarnos con los representantes del sindicato de las y los que laboran aquí en estas instalaciones. Los tendremos al tanto. Amigos, pues, les ofrezco otra toma de las instalaciones de la empresa Tex Ray Ham Ray, aquí en la ciudad de Pénjamo. Representantes del sindicato de las y los obreros que la organizan esta empresa, pues, me han de comentar que, efectivamente, hay un paro de labores al interior de esta empresa por parte de las y los trabajadores. Ellos permanecen, que es la nave industrial, están sin trabajar, están sin laborar, están, están realizando paro de actividades. Me informan también los representantes del sindicato, de los trabajadores y trabajadoras, que paro de actividades, a una inconformidad, están manifestando por la cuestión del pago del reparto de utilidades. Las y los trabajadores se duelen de que, pues, les está haciendo un pago injusto, que no, que no es acorde a, pues, lo que les corresponde. Las y los representantes del sindicato, pues, estarán, estarán en breve ya dialogando con los representantes de la empresa y, pues, tratar, tratar de solucionar este problema. Nos vamos a mantener, este, informados, amigas, amigos, de lo que acontece aquí en las instalaciones de TechRay, HamRay, empresa maquinadora ubicada, pues, aquí a un costado del hotel Cite de Péjamo, en la comunidad de San Rafael de Villaseñor. Y, pues, vuelvo a reiterarlo, tal vez no se escuche bien porque está haciendo mucho, mucho viento. Pero ahorita, ahorita se los narro ya en oficina. Vamos a elaborar por ahí un video, pues, analítico sobre todos estos temas. Pues, así las cosas, amigas, amigos, vuelvo a reiterarles. Al interior de esta nave industrial de la empresa TechRay, HamRay, se encuentra la totalidad de los trabajadores y trabajadoras realizando un paro de labores. Ellos protestan por el pago del reparto de utilidades. Una cosa similar a lo que está sucediendo en estos momentos también allá en la empresa Carhartt. Aquí, en estos momentos, representantes de las... Miren, ahí están saliendo algunas de las obreras. Pues, vamos a estar muy al pendiente. No, no están saliendo. Nada más cambiaron de nave. Vamos a estar al pendiente y, pues, les vamos a informar lo que acontezca en esta empresa. Gracias. 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 Gracias.